del santo de la ciudadela, de la historia de cada equipo, de épocas, bueno, hermoso, hermoso. Mirá, acaba de entrar la hija del gordo Ibañi también, así que me gustaría que le mandes saludo, porque acaba de entrar y se le prometí que le ibas a mandar saludo, acaba de entrar. Mirá, yo, para que todo el mundo sepa lo que, el cariño, el cariño que nos tuvimos todos, lo que venimos sobre todo de las inferiores, que con Juan desde que yo llegué al club en el 75, mirá los años que te estoy hablando, fue ayer, fue ayer, bueno, un gran cariño, un abrazo inmenso a toda la familia, a toda la familia. Yo tengo, vos sabés que yo guardo con muchísimo cariño una camiseta de Juan, yo la tengo, la tengo entre mis más valiosos recuerdos, tengo una camiseta de Juan, y bueno, la guardo como uno de mis tesoros. Bueno, está bien, mirá, seguro que la hija está escuchando y está contenta, que tiene el nieto del gordo, dice que es arquero, tiene 10 años, y está, Lucas se llama, y creo que está practicando para arquero, para el futuro arquero de San Martín, así que le mando un beso también. Qué lindo, bueno, tiene, tiene, tiene que salir, eh, grande. Sí, mirá. Por supuesto, y como persona, ni hablar, hermano. Sí. Espectacular. Y también le quiero, sabés que le quiero mandar salud, sabés que le quiero mandar saludos también, que me dijo que le mandé saludos, Fernando Ibarra, otro arquero también del club, comparto inferiores conmigo, con vos seguro, eh, nada, está pelado ahora, antes tenía rolitos, pero aparte labura, labura con la salud, está en la calle, y la verdad que un aplauso para ellos, siempre, viste, está laburando en salud ahora, así que eso te quiero decir también. Sí, sí, bueno, estuvimos, seguimos en contacto, digamos, creó Jacinto un grupo donde vos también estás, de todos los muchachos de las inferiores, de aquellos, la gloriosa quinta y sexta, como le puse al grupo. Y bueno, ahí está Fernando, ahí está también Fernando, y bueno, día a día se van sumando más muchachos, y siempre, siempre con el cariño, y a Fernando, abrazo inmenso, hermano, cuídate mucho, esto va a pasar, y esperemos que sea de la mejor manera para todos, y cuanto antes, y así nos podamos encontrar, en un buen asado, en un buen momento, y compartir, y recordar tanta, pero tanta historia del santo y vivido desde las inferiores, hasta hoy. Claro, escúchame. No, 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 tu cables, por que сторонada, y queulares.